Ustedes lo retoman como contracultura, tú dices como una manera de revirar a la cultura establecida y han fundado un concepto a partir de toda esta historia que tiene el pacto, el rock campesino. Incluso romper muchas doctrinas incluso de la misma izquierda, podíamos hacer cultura popular con guitarras eléctricas, podíamos reivindicar al caimán de Zanare con el atroces del hardcore, que era que incluso con la izquierda a veces... Había ese prejuicio estético, si era colonialismo, si era dominación. Exactamente, y recuerdo que una vez nos invitaron a un festival de amistad, de solidaridad con Cuba y ahí fue donde nosotros comenzamos a rociarnos con la cultura popular, con los trabajadores, con los folcloristas. Pero el rock campesino, que es un concepto que me parece importante desarrollar acá, ustedes lo plantean como una estética y una ética de la venezolanidad. Sí, a nosotros nos agarra, ya al final del año 90, con una situación muy precaria para nosotros, cansados de luchar contra la corriente, y bueno, llega la revolución. Y ahí es cuando nos damos cuenta que teníamos como que decir, no nos cansemos, vamos a respirar, agarrar fuerzas de nuevo, porque ahora pasamos de la resistencia ya a una época de avanzada. Nosotros en los 90 hablábamos de Power Folk, y ya es en revolución que decimos, no, es rock campesino. Así como un rapero, un hipopero, habla de su barrio, habla de sus calles y tal, nosotros pues hablamos de nuestros pueblos, de nuestros cantores, de nuestros cuenteros, nuestros cuentacuentos, de nuestra gente, de nuestros campesinos, de nuestras campesinas. Del país ausente que hablaba de Roberto Crespo también, un poeta carolino. Exactamente, del país ausente y creo que eso también le devolvió un orgullo a una generación que se fue transmitiendo como que de generación en generación. Yo creo que eso es parte de la actualidad de nuestra música. Y cuando digo no es la del pacto, sino... En la República ustedes fueron resistencia cultural. Sí. Ahora, en este momento de revolución, ¿qué propone el pacto desde el punto de vista estético? ¿Qué propone el pacto como un movimiento cultural al país? Claro, el hacer música que suene a Venezuela. Rock and roll que suene a... Yo lo digo así, ¿no? Ali Primera era rock and roll, a pesar de que no tenía guitarra eléctrica, a pesar de que no tenía batería. Y yo creo que nosotros con guitarra eléctrica y batería podemos ser también cultura popular y movimiento popular también, ¿no? Entonces yo creo que la propuesta es música que pase, que haga que la cultura popular se convierta en movimiento popular. De lo local a lo universal, que es la verdadera eléctrica. Bueno, tenemos que despedirnos. Los invito a seguir al pacto, esta buena agrupación venezolana, en las redes sociales que aparecen en pantalla. Y no se aparten porque vamos a escuchar para despedirnos. ¿Qué temas? Vamos con Pueblo a la Calle y síganos en arrobaelpactoep. Pueblo a la Calle, por la paz y por la vida. Esto es Viernes en El Nacional. Seguimos por Ávila TV. ¡Aquí sobra pueblo! ¡Aquí sobra amor! ¡Aquí sobra juventud! ¡Aquí sobra revolución! ¡Porque la patria está en la calle! ¡Las mujeres están en la calle! ¡Los pobres están en la calle! ¡Los trabajadores están en la calle! ¡La patria, la paz está en la calle! ¡Bolívar y Chávez están en la calle! ¡Los colectivos, comuna o nada, están en la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Vamos a liberar! ¡Vamos creer con poder popular! ¡Vamos a organizar! ¡Vamos creer con poder popular! ¡Vamos creer con poder popular! Vamos a unificar, vamos creer como unir popular Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle Pueblo a la calle, pueblo a la calle, pueblo a la calle Pueblo a la calle Vamos a unificar, vamos creando poder popular Vamos pues a avanzar, vamos creando poder popular ¡Vuelva a la calle! ¡Vuelva a la calle! ¡Vuelva a la calle! ¡Que viva la Arnino América! ¡Vuelva a la calle! 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 ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Un aplauso para todos y todos ustedes! ¡Gracias por haber venido! ¡Gracias por ser el pueblo a la calle! ¡Gracias por creer en la paz! ¡Gracias por creer en la revolución! ¡Gracias por dar lo mejor de sí! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos sí! ¡Viviremos sí! ¡Viviremos sí! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que vivan los colectivos revolucionarios! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestra verdad histórica! ¡Que viva el socialismo! ¡Que vive el amor! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a Fundarte! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a todos! ¡Esto es la comuna sónica! ¡El Pacto! ¡Una bulla! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Eeeeh! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias a todos! ¡Hasta la victoria! ¡Gracias a todos! Amén.